Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuevamente a este su canal y pues bueno, si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita de notificaciones en donde dice todas y listo, así no te vas a perder ninguno, pero ninguno de mis videos y bueno, pues el día de hoy voy a estar haciendo un diseño que espero les guste los materiales que voy a estar utilizando son estos acrílicos neón rosa, melón y también este color como amarillo neón es de verde neón, un azul neón y los siguientes estos son colores pastel como un rosita este es como un color naranja, este es un color amarillo y este también viene siendo un color lila y un azul bueno, ahí están todos los colores que voy a estar utilizando y la verdad que la cámara no les hace justicia pero pues así es como se ven, voy a estar utilizando gel semi permanente negro y estos cristales en aurora boreal y también voy a estar utilizando estos balines en color plateado y pues bueno, yo ya he hecho el relleno en mis uñas y voy a estar esmaltando con gel semi permanente en color negro sobre todas las uñitas y pues bueno, aquí voy a estar esmaltando estas uñitas desde lo que es el área de la cutícula, laterales y punta con mucho cuidado para que pues no manchemos la piel y si manchamos la piel entonces pues entonces hay que limpiar yo lo hago con un pincel liner para, con un pincel perdón de estos que vienen en juegos y este cuando mancho entonces limpio con ese pincel y si no pues también cuando no llego a las zonas que deseo llegar de la cutícula entonces lo hago con un pincel liner para acercarme mucho más a esa zona después de dar la primer capa a este color negro que la verdad que es bastante pigmentado lo llevo a curar a la lámpara durante 31 minuto con el color negro el trabajo un minuto para que este color quede absolutamente seco así que saliendo de lámpara entonces paso a dar la segunda capa de este gel semi permanente muy bien en sobre lo que es toda la uña, superficie, laterales, cutícula y también sin olvidar la punta porque pues es un relleno y no quiero que se me vea esa área así que aquí voy muy cuidadosamente acercándome lo más que puedo al área de la cutícula y pues como les comentaba cuando ya llegamos a manchar con este color pues es bien difícil quitar el color negro de esta zona de la cutícula pero pues no es nada que no se pueda hacer lo único que hay que tener es mucho cuidado en esta parte pues yo ni respiro cuando estoy haciendo el esmaltado semi permanente porque pues sí, la verdad que es un color bastante llamativo y bastante sucio si no lo hacemos con sumo cuidado al terminar esta segunda capa voy a llevar a curar a lámpara durante un minuto ¡Gracias! 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 y una vez que sale de lámpara voy a estar protegiendo las uñas con el brillo finalizador para acrílico que estuve utilizando en esta ocasión en el dedo meñique, en el dedo índice y en el pulgar y en lo que es en el dedo anular y en el dedo de en medio voy a estar utilizando el finalizador en mate porque quiero que estas dos uñitas me queden en color mate y bueno pues después voy a llevar a curar a la lámpara durante 30 segundos y bueno pues déjame recordarte también que puedes seguirme en mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram así que pues por allá te espero para que pases a ver los diseños que llegan a mi mesa de trabajo y pues bien aquí ya estoy colocando lo que es la capa de gel finalizador mate en estas dos uñitas y pues sí aquí llevo a curar a lámpara y desde el momento en que la lámpara enciende se va viendo el color mate en las uñitas así que pues les deje esa parte para que vean y luego pues si ya introduzco totalmente la mano durante 30 segundos al salir de lámpara así es como se ven ya desde aquí me va gustando el resultado final pero bueno aquí voy a estar decorando un poco estas dos uñitas con 3D voy a estar realizando unas flores con esta técnica de 3D la verdad que pues no soy pues tan experta en realizar este tipo de diseños pero este pues cuando lo hago enfrente de una cámara la verdad que si batallo muchísimo más a cuando lo hago con una clienta y sin tener una cámara porque no estoy pendiente de eso sino más bien más de mi trabajo que de la grabación pero bueno les traje lo que pude hacer y voy a estar utilizando estos acrílicos de dos colores el acrílico neón y el acrílico color pastel primero tomo la perlita de acrílico pastel y después a la mitad de la perlita sumerjo la perla al acrílico de color neón hasta un 50% y de esa manera estoy creando unas perlas muy pequeñas bicolor para realizar lo que es esta rosa en 3D estuve haciendo estos otros dos pétalos que no los grabé pero pues les mostré ya los primeros dos pétalos y pues es la misma técnica solamente que los pétalos un poco más pequeños y en estos momentos ya estoy pues colocando el último pétalo que viene siendo como el botoncito que va al final que es el que no ha terminado de abrir normalmente en una rosa y pues solamente coloco una perlita pequeñita y con la punta del pincel hago como un número 6 o como una G aquí voy a estar haciendo otra técnica de los pétalos básicos de los que aprendemos a hacer desde que nos enseñan estos son los primeros que pues aprendemos a hacer pero pues sí la verdad que yo como les comentaba batallé un poquito porque son perlas exageradamente pequeñas y estoy grabando así que pues aquí les traigo lo que puedo mostrarles más aparte mi pincel es un pincel para 3D de la marca de Organic pero la verdad pues a mí sí se me ha abierto y batallo bastante con él pero una vez que yo pues con el shaper o el restaurador de pinceles una vez que yo pues lo sumerjo en este líquido y pues lo limpio muy bien y le hago todo lo necesario el pincel se me restaura pero pues sí se me abre con muchísima mayor facilidad porque la verdad ha sido bien difícil poder recuperarlo y aquí ya voy a estar colocando este acrílico amarillo neón con el amarillito pastel tomo la primera perla de amarillo pastel y por último la de neón para pues ya hacer este último petalito de este color amarillo aquí sólo voy a estar realizando estas tres perlitas y pues bueno aquí voy a colocar un acrílico en la zona del centro en esta otra uñita del dedo anular para poder guiarme y hacer la siguiente rosa o flor y pues la verdad aquí voy a estar realizando este pétalo en color rosa como vieron pues tomé ya la perla un poquito más grande de acrílico pastel y después lo sumergí en el acrílico neón rosa neón y ahora alargué el acrílico con el pincel así con el pincel así húmedo el acrílico y ya una vez que toma consistencia comienzo a abrir los pétalos con este mismo pincel y bueno pues ahora sí van a ver aquí cuando haga ya lo que es el otro pétalo que viene siendo como hacer una hoja es la misma técnica tomo a la perlita de acrílico amarillo pastel y después la del amarillo neón y coloco y así húmeda la barro la llevo hacia el otro extremo y luego limpio mi pincel y regreso ya a lo que es darle la forma del pétalo a esta perla de acrílico y bueno pues no fue la mejor rosa la verdad hubiese preferido acercar las perlas un poco más al cristal para que no me quedara mucho ese espacio pero pues la luchita le hice y bueno pues la idea del Rainbow 3D la verdad que sí me gustó muchísimo me gustó mucho este diseño pero bueno espero que a ustedes al final les guste de la misma forma que me gustó a mí voy a estar realizando en esta otra parte lo mismo que hice en la uña del dedo de en medio tres pétalitos básicos de este acrílico y pues qué más les puedo decir aquí coloco la perlita realmente lo hubiera dejado así solo hubiera colocado estos dos pétalos porque pues sí sentí que ya no tenía espacio para un tercero pero pues ya en la otra mano había realizado este diseño así que pues ya había hecho tres pétalitos en la otra uña y así que no quise que este fuera diferente y quise dejarlo igual así que coloqué una perla sumamente pequeña y pues abrí la perlita lo más que pude y pues así es como me quedó este diseño en 3D y pues aquí como ven batallo con este pincel que las cerdas pues se me abren y aquí ya pues para darle un poquito más de color a estas uñitas voy a estar colocando estas mini mini perlas de acrílico neón por sobre toda la superficie que me quedó libre para que pues sí se vea un poquito más luminoso y aquí estoy utilizando los mismos colores el rosa, el naranja, el amarillo neón el azul o celeste neón y el verde neón que es como un color perita pero bueno se parece bastante al amarillo aquí en la cámara pero sí son bien diferentes ahora con el mismo gel para cristales voy a colocar un cristalito en la uña de en medio en esta rosita y también estos balines pues para darle un poquito así como más de brillo a este diseño y también voy a estar colocando cristales indistintamente en la del dedo anular estos cristales son sumamente pequeñitos así que pues no le robaron realmente pues ninguna como atención a lo que es el diseño y bueno aquí estoy colocando los cristales en aurora boreal o en AB como lo conozcan o pues también comúnmente le decimos color tornasol y bueno aquí estoy colocando ya el último cristal pero sentí que me hacía falta un cristal así que decidí agregar uno más en esta parte y ya después de esto coloco en la del dedo de en medio estos otros tres cristalitos con este gel de para cristales especialmente así que aquí iba a colocar solamente dos pero decidí colocar al final tres cristales para que la uña brillara muchísimo más a estas florecitas no les quise hacer hojas verdes sino sólo la pura rosa al finalizar lo llevo a curar a lámpara durante 30 segundos y bueno pues ese es el resultado final yo no le puse aceite brillo perdón en las uñitas de en medio ya si tú quieres hacerlo pues lo haces no hay ningún problema y luego el aceite para cutículas y listo ese es el resultado final espero que les haya gustado muchísimo así que pues espero ver tus comentarios abajo si te gustó este diseño si te gustaría realizarlo en ti o en una de tus clientas y pues bueno si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas a que me des tu dedito arriba en este video y que compartas este video en tus redes sociales y pues bueno así que esto es todo espero estarlos viendo el próximo domingo con un nuevo video y pues los quiero mucho y recuerden que si lo pueden soñar lo pueden crear adiós chau